Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Lulu y aquí estamos otra vez en Roblox y esta vez estamos en un parque acuático y antes que nada, 1500 likes para traer el parque acuático y traer que salga Lulusita, ¿vale? y que Lulusita vea este parque acuático porque lo he visto y tiene muy, muy buena pinta así que nada, 1500 likes para traer a Lulusita, 1000 si queréis más Roblox simplemente y nada, vamos a ver qué nos depara este parque acuático porque tiene muy, muy, muy buena pinta vale, nada más entrar tenemos un señor aquí que dice una interrogación en plan ¿eh? ¿eh? ¿vale? no sé si podemos ir por algún lado ah, sí, pasamos y ya está, simplemente oh, aquí nos hacemos una foto en plan en el Caribe en plan, eh, eh, super falso realmente porque es un croma super falso pero bueno eh, a ver, ¿qué tenemos por aquí? tenemos muchísimas cosas, o sea, esto es enorme y no sé para dónde ir, hay demasiada cosa a ver, vamos a empezar, aquí es donde se pondrá el tío que socorre, ¿no? o sea, el socorrista, el tío que socorre, por favor, socorro yo de lo que acabo de decir Dios, ¿cómo mola eso? Dios mío, mirad cómo mola eso, es super chulo ¿cómo mola? ¿en serio? o sea, te metes aquí como debajo del agua oh, y lo ves todo, es como muy guay me voy a poner con este chico, hola, hola Mati hola, parece que estamos como en periódicos hola, hola, ¿te pasa algo? hola creo que le gustaba a este chico Mati, ¿te gustó? puedes decírmelo, eh puedes, puedes decirme, si te gustó ¿eh? me lo puedes decir fuera de mi isla bueno, no sé cómo se llama esto vale, vamos a mirar más cositas por ahí tenemos aquí una cafetería que no sé si te cobrarán dinero si quieres un cafecito o no, me gustaría saberlo así que, hola señor, eh, hola o sea, me voy de esta cafetería porque qué persona normal se pone aquí o sea, se pone así con los pies en la parte donde te dan los refrescos pero qué clase de vendedor eres tú me da mucha tristeza y tú no compres aquí mira cómo se está y nos sirve, nos sirve las cosas un pájaro esto es muy extraño este sitio me da un poco de yuyu me da un poquito de yuyu vale aquí tenemos unas casas como son como unos adosados, ¿no? unos apartamentos que están aquí no sé si se pueden comprar ojo, qué chulo, ¿eh? quien viviese en un sitio así se puede entrar Dios mío, es que es muy bonito es todo demasiado blanco que además, no sé si ya veis que el blanco hace que parezca que tiene más espacio del que hay oh, Dios mío es que no, no me lo puedo creer de verdad esto es demasiado bonito y ¿qué tengo aquí? tengo aquí como unas cosas que no sé qué son vale, esto es para... ¿qué es esto? oh, me voy a hacer una foto aquí para la miniatura en plan... en plan sensual ay, 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 ay que me quiero poner en plan bien y no pueda haciendo fotos para la miniatura like a señorita Loli chan, chan, chan y luego seguramente no la use ni de miniatura porque no me convence mucho hola, mira me voy a ir todo el parque así todo el parque así me voy chan, 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 chan chan, chan, chan no, levántate es que no sé cómo se levanta ahora, vale ya está levantada ahora quitamos esto vamos a ir ya a lo que viene a ser el parque acuático hola ya te has comprado tu café veo que al final no lo has comprado y que me has hecho caso vale, adiós adiós, que simpática vamos ya a ir a lo que es el parque que realmente no tengo ni idea de cómo ir, vale yo estoy diciendo vamos a ir ya a lo que es el parque pero realmente no sé dónde está y casi me cargo algo del ordenador como siempre vale, supongo que tenemos que subir por aquí no, es que esto es una bajada la moto pasa tranquilamente esto es una bajada y no sé cómo bajar ¿qué pone aquí? more slides ¿qué es esto? ¿qué es esto? oh ah, esto es para ir a la parte de arriba perfecto ahora sí que nos podemos tirar en tobogán oh, y se ha hecho de noche Dios mío esto es demasiado bonito oh Dios mío Dios mío esto se vive muy fuerte o sea, no estoy meneando la pantalla mirad, 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 mirad madre de Dios esto se vive en primera persona si tuviésemos unas gafas 3D ok ok me he caído donde no debía caerme o sea, me he pegado la torta de mi vida o sea, porque esto directamente te lleva a que te pegues la torta de tu vida Dios mío, como nada me parto el culo o sea mirad esto pero si es que se le salen hasta los brazos no puedo está muy bien hecho el sitio la verdad no puedo salir las cosas como son está muy gracioso, ¿vale? vamos a probar ahora no sé qué es esto no sé qué es esto estas son las escaleras para subir en caso de que no quieras usar el ascensor que bueno quien se tiraría media hora subiendo las escaleras teniendo el ascensor bonito que te lleva el momento ¿vale? venga, por aquí Dios, es que mirad esto o sea, es muy fuerte muy chungo automático es que es muy realista está muy guay ay, 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 ay da muchísimo mal rollo os lo prometo que me estoy hasta mareando y todo no sé si lo estaréis viendo en el vídeo pero me estoy mareando un montón o sea, a mí no me estáis viendo lógicamente pero esto está como muy bien hecho es que te tira afuera este no, esta te tira está súper bien hecho, de verdad está súper guay, de verdad vale, tenemos otro lado que es para los VIP, ¿vale? qué raro ya decía yo que no había un sitio para los VIP que me parecía un poco extraño pero ya lo he visto y esta señora que no sé qué nos ofrece tiene una exclamación no sé si nos ofrece algo vamos a ir otra vez porque creo que hay otra zona ¿vale? la cual no hemos visto todavía y no lo tengo muy claro es que allí cómo se llega ese es el tema no sé si es la zona VIP no sé si es la zona VIP o cómo se llega ¡oh, yo, yo, yo! Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío que me va a dar algo me va a dar algo aquí me da, ¿eh? me da o sea, es que está muy bien hecho me gusta mucho me gusta mucho ¿cómo vamos allí? quiero ir a esa zona mira, es que me tira me tira ¡oh! me voy a hacer daño en las piernas voy a ir coja ahora voy a ir coja porque me está reventando las piernas este sitio ¿se podrá subir por dónde? es que no lo tengo claro creo que se puede subir por las escaleras estas voy a seguir a este chico ¡hey! pero no me tiréis otra vez al agua y hay vestuarios y todo para cambiarse creo que para ir a la zona chula es por aquí y hay que darse todo el paseo o esto es para lanzarse es que no tengo ni idea de cómo se va allí chicos no, tengo ni idea a ver por aquí no, no es que por aquí no es ¿cómo se va ahí? hay unas escaleras que te llevan a... no, no, no es que el azul va por otro lado ¿y cómo lo hago? este, este, este ah, pero este es el VIP y no soy VIP ah, no soy VIP pero me teleporta igual con lo cual ya estoy allí ¿vale? aunque sea aunque sea para VIPs vale, pues no sé para dónde tengo que ir no sé dónde están los toboganes es un poco extraño porque no hay nada o sea, me ha teleportado a un sitio donde no hay nada porque no soy VIP ¿puede ser? pues puede ser la verdad es que sí puede ser sí, de hecho creo que es eso que simplemente te teleporta a la nada porque como no eres VIP no eres digno de tirarte por ese puente ¿vale? pues nada nada, nada, nada tenemos aquí ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? ¡hombre! a ver es que es allí es allí la zona es que nos vamos a matar ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Vuelve! ¡No! ¡Oh! Pensaba que lo tenía ahí ¡No! Tal vez, tal vez, tal vez tenga que ir por aquí es que no y ahora se ha hecho de día de repente ¡Dios mío! me estoy asando de calor hace mucho calor no sé para dónde tengo que ir por aquí a lo mejor escalando para entrar aquí perfecto no sé cómo se sube a la zona y es que ahora que es de día a lo mejor lo veo mejor pero es que no lo tengo claro no lo tengo nada claro pero bueno igualmente como no sé cómo subir a esa zona y seguro que vosotros si lo sabéis me lo podéis dejar en comentarios mientras tanto ¡Hola Pauli! ¡Hola! Mientras tanto lo que voy a hacer es mirar 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 estos sitios y a ver qué pasa aquí tenemos un teleport también para más cositas y no sé si es este el que os lleva al sitio guay ¿puede ser? sí puede ser era este era este vale pues nos vamos a lanzar por el amarillo es que mola muchísimo en serio mola muchísimo mirad esto o sea es una pasada una pasada me encanta o sea es que mola porque te da la sensación mirad cómo están las nubes todo es que está todo te da la sensación de que estás metido en el juego yo creo que con unas gafas estas de 3D te lo llegas a creer y todo pero es que lo único malo que te lanza para donde quiere vale que no te lanza para donde te tiene que lanzar y te pegas las tortas de tu vida básicamente es el fail vale no me acuerdo dónde era ahí era vale perfecto me encantan las cosas estas que son como es que no sé cómo no sé ni lo que son pero mola mucho que estés dentro y veas el agüita es que está todo súper bien hecho me encanta ya sabéis que tenéis el título en el o sea tenéis el nombre en el título por si queréis entrar y parece súper divertido de hecho está súper divertido y súper guay y ya sabéis 1500 si queréis que Lulusita venga al parque vamos a probar ahora el amarillo y luego probaremos el azul y ya creo que lo dejaremos por aquí dios mío este que pasada que un poco de epilepsia pero es una pasada dios estas cosas las odio dios es que no podéis ver nada pero es que marea muchísimo dios 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 que está pasando que me estoy mareando tío vale vamos a tirarnos automáticamente dios que hay otro ¿dónde estoy? no sé ni dónde estoy esto está siendo el mareo máximo esto y otra vez me lanza contra algo o sea me lanza contra algo nunca me lanza donde tiene que lanzarme vale vamos a probar el azul como último me estoy muriendo de calor mucho vamos a probar el azul como último a ver qué tal está a ver si mola o no mola y a ver venga 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 ahí estamos ¿dónde estás? vale perfecto no sé si vamos a llegar ah sí está pegado pensaba que esto era vacío y que nos íbamos a caer al azul como último dios mío o sea esto marea lo que no está escrito me están entrando hasta ganas como de de náusea y me está lanzando al vacío por alguna razón que desconozco ahora mismo pero me está lanzando al vacío en serio quien no se mate con esto es es muy fuerte o sea es que mata a todos es el parque suicida dios mío ¿qué ha pasado? vale y nada chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros enemigos para que sufran con mis vídeos y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao chao